hola chicos estamos aquí en el primer vídeo del canal mío y hoy vamos a hablar con el primer vídeo de pokemon y les quería decir que va a durar 15 minutos porque la aplicación que estoy ocupando dura solamente 15 minutos, así que hay que utilizarlo yo lo pasé un poco en la descripción les voy a dejar mi nombre mi whatsapp mi insta ok subo vídeos todo para que me vean y se suscriban no sé qué estás haciendo listo, a ver si me voy a poner, le puse un nombre extraño pero no sé qué estás haciendo en realidad puse el juego pero es para que lo vean y se aventuran más con el vídeo me javi gamer tengo que ir con el profesor yo cuando siempre hay tres pokemon elijo a Charmander en el primero de rojo fuera yúhu 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 ¡Ay no! ¿Qué hice? ¡Oh! El tragado bugueado, pero sí. Me pido la pelea a veces de fe. ¡Oh! Arañazo. ¡Oh! Es por la vida de la una. ¡Oh! Paso al nivel 6. Ahora, creo que tengo tu carena. Creo que así sí. ¡Oh! No, 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 no. Los voy a divisar. A ver si es el EF. Ahí. Y para poder después... Vamos. Primero tenemos que ir a entregarlo para aquí. ¿Por qué? ¡Ay Dios mío! ¡Muy bien! ¡Para! Sigamos. Sento el micrófono. Acabo de que se me corte el micrófono. Y es una base. Esta que estoy ocupando. El hilo se lo voy a dejar, pero no se la recomiendo. Se me volvió a cortar. Así que... No, 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 no. Es aburrido. Es aburrido este juego. Salga de la liga. Y tengo que jugarlo hasta el final. Hasta el final. Vuelta. Para que ustedes puedan verlo hasta el final. Se me volvió a cortar el micrófono. Entonces nos vamos. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. ¡Ay no tengo un pokeball! a ver, vamos a seguir vamos a llegar hasta la liga, esto me va a matar porque ustedes saben como siempre ustedes saben que son un poco de un poco sigamos porque tienen que ponerlo en rápido sigamos maldito juego si yo lo quiero acabo de llegar a la ciudad verde y esto que el experiment porque vamos por allá que dice va a ser a ligar pokéball olvídalo no tienes ninguna ven allá deja entrar va no te dejará pasar dime ya son más fuertes si es que voy a empezar a pelear es que voy a empezar a pelear y 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 hasta pronto nos vemos en otro capítulo de pokemon bye vean mi otro vídeo era cuando estaba más pequeño y se llama javier florez son cinco retos que puede hacer en casa pero no lo suscríbanse y ponganle a gusta por favor si les gustó el vídeo que les vaya hasta pronto hasta pronto y y y y y y y y